Considero que es un espacio excelente, sobre todo para mamás que estudian, como es mi caso, donde pueden encontrar, por ejemplo, de estimulación temprana. Veo que está súper completa la clase, yo pedí informes, hay mucha apertura. Me decían, por ejemplo, que puedo usar unos cubículos para mi bebé. Eso es súper moderno, yo lo vi en internet y dije, wow, yo puedo trabajar aquí con mi bebé. Y bueno, que hay varias herramientas, sobre todo que hoy en día, pues hay muchos niños que están en casa y aquí es un lugar abierto que puedan conocer otros bebés. Pues es crear comunidad, crear alianzas, eso está súper bien porque puedo conocer a más personas emprendedoras que algo que a mí me gustaría hacer es emprender con alguien, pero con un impacto social. Que puedan venir las mamás con sus hijos, en lo que estudian o trabajan. Wow, es algo desinvaluable, la verdad. Estoy sorprendida, estoy muy sorprendida. ¡ chybaorph digamos por για una mediodía! ¡Vamos, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!